En diciembre, durante las actividades festivas que organiza la Municipalidad de Pérez Celedón, el caos se apodera de las principales calles de las ciudades a incidro de El General. Varias vías se tienen que cerrar por el tope nocturno, desfile y hasta la carrera nocturna. Eric Fallas, integrante de la Comisión Organizadora y quien tiene a cargo los planes de seguridad, dijo que ya están trabajando con las diferentes instituciones para buscar alternativas para evitar el congestionamiento vial. Para ello ya sostienen sus reuniones con la Policía de Tránsito. Este año estamos elaborando los planes tratando de que principalmente el tema vial no se convierta en un caos, como ha sucedido en otras ocasiones, que el centro se convierta en intransitable, mejorando un poco todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte público. Ya para lo cual hemos realizado varias reuniones con la gente de los cuerpos de seguridad, e inclusive principalmente con el tránsito, para valorar cuáles son las alternativas que pueden hacer para desconexionar un poco la ciudad en esos días. También están coordinando con la Fuerza Pública para contar con suficientes efectivos durante las actividades masivas. Como otros años, para el tope nocturno se contará con la Policía Montada. En cuanto a Fuerza Pública, ellos sí, con la colaboración de todos los años, van a aportar los oficiales, principalmente los que tienen aquí, no van a traer oficiales de otros puntos del país, únicamente la Policía Montada para la actividad del tope. También una recomendación para la ciudadanía y para los que van a visitar las actividades, que traten de no traer objetos personales a la vista, cadenas principalmente, y celulares. En la Comisión también aprovecharon para recomendarle a la población que si asiste a las actividades, lo haga en bus o caminando, no en vehículo en la ciudad para precisamente evitar el congestionamiento. Y que en cuanto puedan, se acerquen a las actividades en bus o caminando. Evitar al máximo traer el vehículo al centro para mejorar ese tema de movilidad de la ciudad de sus días. Este otro punto importante es que se va a contar esta vez con un puesto de mando, posiblemente con equipo tecnológico del sistema de la Comisión de Emergencias, para todo lo que es el manejo de las incidencias, también para manejar un poco más la estadística, y que nos sirva como retroalimentación para futuras actividades. La Comisión también tendrá un puesto de mando, donde se llevará a cabo un control de todas las situaciones que se presenten.